Este man de la izquierda es acusado porque tiene una rima escrita, una rima que se preparó, que no la improvisó y se clasificó a esta nacional utilizando esa rima, se llama la rima era que adelgacé porque me metí cocaína, de hecho con Walter me metí metanfetamina y hoy estoy teniendo el mejor viaje de mi vida porque estoy ganando la nacional o algo así, porque él antes era gordo y ahora adelgazo mucho, pero descubrieron que esa rima se la preparó porque la dijo exactamente igual en otra competición, entonces le cayó un tape increíble en redes y de todas las cosas. Creo que Chín es muy tais, entonces él ha llegado a ser subcampeón, chistes. Mami,lläpame! Yalos que estoy lleno, encabezas. El grande.. ¿Estáis ahí o no? ¡Sé para reesome! PARA scare cheers! Ğau 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 Ğau! ¡Chao, chao, 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 chao! ¡Chao, chao, 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 chao! ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Woo! ¡Ey, ey, ey! ¡Maldita! ¡Un chiste muy poco original! ¡Esto va con las putas y se cae y mete a Aval! ¡Qué ar BARO ha pasado aquí! ¡Estoy aquí revuelcando por rimas! ¡La cruzada, el sol y las arminas! ¡Un chiste! ¡Esto no es el mejor viaje de mi vida! ¿Qué te va a hacer, puto cabrón? ¿Qué te va a pasar? Tú vas a sufrir, sobrio Que me vas a atacar lo de sobrio Te cuento un chiste Que ganas al hombre tripodio Anda, cabrón Le reviento en esta misación Se habló de mi preparación Os cuento un chiste escribiéndolas Lo haríais como yo Última Y una joya Que les venga a todos esos gilipollas ¿Qué va a pasar, caralla? Esto es un chiste porque voy a reírme de media España ¡Mierda! ¿Qué es lo que te va? ¿Por qué? Porque lo criticaron Oooo Que me critiquen y tal Les voy a ganar Voy a ganar este Oooo 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 Ok, ha tirado prepas hasta en la temática Oooo Voy a enseñar a algunos improvisos ¡Eoh! ¿que os acordáis de brindas? Oooo ¡Venta! El cabrón se la escribió porque se metió cocaína Con Wouter te preparaste toda la rima y ahora te toca al principal en la tarima para recibirnos, anisa de su vida Oooo Oooo ¡Qué duro! ¡Qué duro! Muy bien, pero si estuvo mejor, si estuvo mejor, si estuvo mejor. ¡No! 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 Mejor así al aire libre que cuando es en teatro. Pero si, 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 si. ¿Y si lo damos, eh? ¿Y si lo damos, eh? ¡Verdad! Empezó con el rolleno de Tolai. Después con las escritas para matar a los que siempre lo hacen guay. En esta batalla comparación no hay. Si gano yo no gato a beta, si gano yo gano el freestyle. Te digo una cosa, cabrón. En la hot level nos la preparamos los dos. Mira la cara que tiene que atento. Nunca traiciones a alguien que conoce tu secreto. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Te conoces mis secretos? El secreto es que es atento porque yo ya se lamento. Y ahora mis teletrafero en sí te están traicionando. Eres lo que juraste destruir. ¡No! Lo que ha pasado es que eres un subnormal. Te están traicionando tu propia ciudad. En tu propia ciudad, compadre. Me estoy apoyando a un hombre en la cama de tus padres. En la cama de mis padres se me pasa. Que está el local. Estoy echando al perro se mea en el salón de mi casa. Yo rapeo por todos los locos. Si gano yo no gano a vertear. ¡Ganáis todos vosotros! Sí. ¿Qué ha pasado es lo que pasa? Yo le reviento porque esto sí desbaja. Me odian todos, pero ¿sabes lo que pasa? Soy 30 contra 15.000. ¡Estáis tan defectados! ¡Otra escrita! No se casa porque hay chaval no se debilita. Y ahora se viste con un pegado del freestyle. ¿Tú que eres panel? ¿O es el force pie? Sí. ¿Sabes por qué me visto así en ese evento? Porque a mí sí que me pagan un 20%. ¿Sabes por qué me visto así, nene? Unas se visten como quieren y otras visten como pueden. Yo claro que dicto como cielo, chato. Porque soy alto, perirrojo y también soy guapo. Yo no me pongo ropa falsa en los eventos. Porque no necesito ocultar mis defectos. Que eres guapo, pero ¿qué es el caseto? Que eres guapo, yo le pongo al respeto. A tu madre se la meto, a tu hermana se la meto. La he dicho de tico en tico, como el padre. Yo no me jodí a su familia en la tarifa. Porque viendo su cuerpo creo que tiene sida. Yo no te lamento quien cuando te engaña, a ti te la ha metido todo el panorama de España. ¡Urlima! ¡Aviso que me quede en el mano, bro! ¡Me quede en el mano en la improvisación! ¡Por todos los eventos con la presión! ¡Espacaba, bro! ¡Quieres por tiempo! 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 ¿Si le quedaba una force? Bueno, ahí lo decimos, ¿no? ¡Estaba de la presidencia! Veo. La entusiantan así. La entusiasmo la de aquí. No nos paramos la batalla, pero mala mierda. Aun así no te salvas con esta leyenda. ¿Sabes por que no han parado mierda? Estaba folla por culo, y su padre ha abierto la toilette. a quien se la da, a mi me parece que en las tematicas estuvo mejor el pelirrojo vetea pero en este ultimo 4x4 estuvo mejor force respondiendo es un round para cada uno empate ah, el otro no era sencillo que tenia que hacer esta era mi ultima Red Bull siempre tenia que hacer una etapa de 7 años es muy bonito ha sido increíble poder estar aquí y lo ultimo que lo siento mucho por ese chaval de 6 años que soñaba con ser campeón de España algún día pero que he hecho todo lo que he podido y que no se puede que va a ocurrir un aplauso ahí, no? eres grande, José de verdad es que mantenerse en esa vuelta es muy tóxico ese mundo es muy tóxico no 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 no